la única manera que uno puede parar un proceso chicos el día de hoy vamos a ver qué aspectos debes tener en cuenta para hacer tu revisión técnico mecánica cómo debe estar tu moto que debe funcionar que no puede funcionar no tiene que funcionar todo realmente así que bueno vamos a darle vamos a darle vamos a ello los señores me encuentro en el cda mar y río acá en la ciudad de barranquilla estamos haciendo la tecnomecánica de la moto entonces acá estoy con el inspector inspector cuéntenme un poquito del proceso que se le va a hacer en estos buenos lo que se hace normalmente en una tecnomecánica bueno mi nombre es jesús guerrero soy inspector de pista de motocicleta acá lo que se hace es la inspección sensorial empezamos primero tomando la foto que quede evidencia que el vehículo estuvo en el cda en la pista ok se sigue la tomación de la muestra de las llantas con la moto apagada se toma el labrado la llanta entre entre puntos diferentes guardar el de menor labrado en este caso 1.1.22 cuál sería el labrado ideal estándar por la por la establecido por la ley para circular en caso de que yo tenga de pronto la llanta desgastada ustedes me digan no tienes la llanta desgastada vuelve tal día ok bueno el labrado permitido por la norma es un milímetro un milímetro de todos modos la llanta cuenta con un indicador de desgaste el twi el indicador de desgaste van de rodadura que es este que vemos acá cuando vemos que la llanta toque este punto automáticamente el cliente sin necesidad de este aparato él debe efectuar el cambio ok por eso los fabricantes de en ese punto de referencia perfecto lo mismo se hace el procedimiento con la llanta trasera de mediciones 2 y se toma el de menor en su caso 1.50 aquí en este caso la moto está pasando la prueba ok en este caso está apta a la llanta todavía están todavía aguantan y bajamos la moto y le hacemos la revisión de las luces sujeción al izquierdo derecho pito en la lucha de frenos este caso es tan buena tanto en la mano como en el pie de mi seguimos ahora si subimos la moto nuevamente para revisar la parte del motor ok acá en la parte del motor que se hace normalmente o que se o que se mira lo que se busca es diferenciar con la expresión sensorial es exactamente con los sensor a través de los ojos los oídos las manos el tato es decir cualquier goteo cualquier olor a combustible aceite pérdida de líquido de freno por eso se levanta a una altura mínima de 70 milímetros de 70 centímetros para uno puede decir que tiene una humedad pero es sin goteo continuo ok es un defecto tipo B o sea que es un defecto potencial no es un defecto todavía inminente en este caso se puede colocar el defecto pero la moto pasa porque es un defecto tipo B los defectos tipo B vienen siendo los que ya me explicaste que son potenciales o sea que se están formando ok quiere decir que si en determinado tiempo el cliente o el dueño no le hace eso puede haber un vuelto continuo esto es porque yo la lubricé ayer porque esta es la cadena y el mecánico siempre le coloca bastante entonces pero bueno como uno no puede desarmar exacto yo lo que alcanzo a percibir es que tiene una humedad ok ok que la llanta no tenga ningún tipo de juego de juego excesivo porque ese puede ser aquí en el troque o el juego puede ser ahí en la tijera y cuando la llanta tiene juego automáticamente se coloca la observación y no se no el defecto tipo A y eso implica rechazo si claro porque es un defecto que coloca en juego la integridad de uno y de los ocupantes en la vía porque a veces por una imperfección del que va manejando el de atrás también pierde pierde equilibrio exacto y más en la moto que es efecto dominó seguimos moviendo las tapas la luz del freno no tiene que estar partida está del talco que cuente con los reposapies buen estado es que no tenga corrosión en el chasis en este caso donde va ensamblada la motocicleta corrosión es? corrosión es destrucción de las partes de la parte por agentes externos por decir el aire, el oxígeno, el agua en este caso de pronto un poquito de óxido como en este caso acá en la moto porque este ya puede tener corrosión pero en carrocería en carrocería en carrocería en carrocería si puede tener y es tipo B pero en el chasis no puede tener, en el chasis no puede tener corrosión una moto rotificamos el mofle que no tenga perforaciones o salidas adicionales que no cuente con resonador porque está prohibido también por la por la normativa en normativa ambiental el exceso de ruido si yo le coloco un resonador automáticamente no pasaría la tecnomecánica no pasa la tecnomecánica porque aquí hay un ítem que lo rechaza independientemente si toda la moto está bien pero si tengo un resonador de pronto más fuerte que este la rechaza si porque son accesorios o son dispositivos adicionales que son no originales del vehículo y eso implica un rechazo verificando acá el estado del freno del vehículo que no haya fuego excesivo o volvuras acá en la mordazo una vez con esta moto porque está nueva y se ve el estado pero hay otras motos que son que uno tiene que llegarle más tiempo porque son varios defectos que se acumulan esta moto está pero bueno termino general ya cuando termina el asiento ya se le guardan los defectos y seguimos para la segunda prueba que es la prueba de freno con la prueba de freno ubicamos el vehículo en los rodillos que es el método con que se está midiendo acá los rodillos tienen obviamente su normativa su... si la moto se lleva acelerada más o menos en los rodillos a 5 km por hora se sostuvo a freno progresivo no bruscamente sino progresivo acá tenemos 30 segundos para frenar si la moto está buena el rodillo se frena solo pero si la moto está mal el freno el sigue... el sigue andando sigue andando hasta que se consuman los 30 segundos en este caso freno se quiere decir que debería estar bien seguimos en la prueba de luces con la ayuda de otro inspector verificamos que en este caso en moto lo que se mide la luz baja es lo que mide el equipo en carro si se mide la luz luces bajas y luces altas y se hace la sumatoria al menos que la moto sea doble farola ahí si hace la sumatoria tipo phaser tipo una moto con carenaje entramos en la prueba ponemos una sola farola porque tiene una se debe tener la moto encendida y se acelera para que marque la mayor intensidad el muchacho ya a una distancia más o menos de 30 cm se hace un paralelismo con el láser tomando dos puntos de referencia en este caso acá los retrovisores o el carenaje se acelera él me avisa cuando ya ha terminado y yo guardo aquí la prueba listo seguimos para la prueba de gas que se hace realmente en la prueba de gases en la prueba de gases lo que buscan los CDA es reducir las emisiones al medio ambiente que el cliente también se concientice que cuando una prueba una moto no pasa no se moleste sino lo que lo que estamos procurando es que haya menos impacto o sea en el ambiente entonces es reducir las emisiones contaminantes lo que hacemos es conectar un captador de RPM para medir las RPM del vehículo en este caso se coloca en la bujía de gases de agua y esto se coloca en el bloque del motor aquí en la tapa del bloque nos mide la temperatura que mínimo debe ser 40 grados ok mínimo 40 grados para que nos deje avanzar la prueba se acelera por 10 segundos para ver si bota tiene presencia de humo si una moto cuatro tiempos bota humo automáticamente genera un rechazo porque ninguna moto cuatro tiempos debe bota humo cuando bota humo es porque está pasando aceite al motor puede ser que cuando las motores son lubricadas por agua entonces sale humo blanco se acelera por 10 segundos son de dos mil quinientos a tres mil ya aceleramos no le decimos que no que no tiene presencia de humo y el equipo hace un autocero preparándome para meter la sonda que es un autocero para de pronto los que no entendemos el autocero es entrada de aire ambiente al equipo para bajar las emisiones de HCO de HCO de HCO de HCO y de CO2 al mínimo a cero para que coja la prueba real de la moto luego del autocero pide que insertamos la sonda que son mínimo 30 milímetros perdón 30 centímetros que deben entrar pero como esto la mayoría de tuve el café tienen un tope nosotros tenemos que meter una extensión o acople para que las sondas pueden estar a los 30 centímetros porque si la metemos directamente ahí entra mucho oxígeno a la muestra ahí no entra todo hay motos que si deja entrar todo ahí entra hasta allá pero las que no tienen se tienen que usar un acople entonces se introduce la sonda y se dejan en condición ralente ralente y no se acelera de ninguna manera dejamos continuar y son 30 segundos para que tome la muestra los datos son almacenados directamente al software listo una vez finalizados los 30 segundos retiramos la sonda retiramos los dispositivos periféricos en este caso el captador de RPM de temperatura aquí tomamos la segunda fotografía que es la final que se toma en ángulo opuesto a la que tomamos primeramente a la posición de entrada para que se quede evidencia toda la moto completa tanto de aquí como allá así como tal hemos terminado la la prueba de revisión tecnomecánica de la motocicleta ahora en caso de que la motocicleta de salida empiece de pronto en la zona de las llantas a fallar se sigue con el proceso o se para y se dice que cuando una llanta no cumple con el labrado el deja hacer la prueba de freno automáticamente sale rechazada por el software y el cliente debe cambiar la llanta y en el segundo reingreso cuando venga de reingreso pide nuevamente la prueba de freno y lógicamente el labrado pero el deja continuar el proceso la única forma que no continuaríamos con el proceso era que tuviera fuga de aceite o de combustible ahí si no para enseguida por seguridad porque tantas cosas una chispa alguna cosa puede encender la motocicleta es la única manera que uno puede parar un proceso de rato cuantos días son días hábiles o son días son días calendarios son 15 días 15 días para volver a traer la motocicleta aunque claro que el cliente no dé esperar esos 15 días si vemos que es algo como luz de freno que es algo que nada más cambia el bombillo puede ser dos horas un día exacto pero si ya con problemas de buje de tijera problemas de motor si son problemas ya más grandes a veces se demoran 8 días 10 días también depende la moto y depende el tipo de cliente económicamente bueno papá muchas gracias a ustedes por venir acá a visitar hermano y por acá nos vemos con otras motos con otros moticos hay un proceso bastante 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 bueno agotador se puede decir para las personas que lo realizan la verdad que muchas gracias al CDA Maririos por permitirme grabar y por permitirme bueno mostrarles a ustedes cómo es el proceso de la técnico mecánica en Colombia a motos chicos a motos a carros seguramente es un proceso un poco más extenso también me gustaría grabarlo tocaría bueno llevar un auto y colocarlo de acuerdo y todo ese tema pero chicos espero que les haya gustado y que les haya servido para bueno instruirse un poco más sobre qué hacen realmente los CDA así que nada nos vemos en un próximo vídeo chau chau